La perrita Frida es homenajeada por la Marina. Frida es una perrita labradora de 13 años que se hizo famosa por la valentía que mostró en los sismos de septiembre de 2017 en Oaxaca y Ciudad de México, donde participó como rescatista. En su trayectoria, Frida colaboró en la Unidad Canina Naval y en la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano de la Marina. Su trabajo, hay que decirlo también, no se limita al territorio nacional, pues en 2010 viajó a Haití para las labores de rescate tras el desastroso terremoto que sufrió este país. En 2016 fue a Ecuador para rescatar a víctimas afectadas por los sismos que ocurrieron en aquel año. Estas y muchas otras participaciones hicieron que Frida fuera reconocida en todo el mundo. La famosa labradora suma 53 personas localizadas, 12 de ellas convida a su encuentro. Tras tres años desde su retiro y por su trayectoria, al igual que la de otros perros rescatistas, la Marina develó una estatua en su honor que se encuentra en las instalaciones de la Secretaría de Marina de Ciudad de México para honrar a estos perritos que dan todo por salvar vidas. Gracias. Gracias. Gracias.